En instituciones como esta, la historia y la política se dan la mano para construir presente. Y podemos hacerlo porque hay un contexto nacional que nos lo permite, que está conducido por nuestra querida Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. En esta feria, que va a durar del 11 al 14 de septiembre, que es de entrada libre y gratuita y que está abierta de 14 a 21 horas, van a poder ver muchos stands de editoriales, de institutos nacionales como el nuestro, stands de gremios y de fundaciones dedicadas a la cultura, como el que preside aquí Víctor, y muy especialmente editoriales, editoriales que han vuelto masivamente a publicar libros vinculados al peronismo. Así que por más libros, por más letras, por más historia del peronismo y de los movimientos nacionales y populares, damos por iniciada esta querida feria que nos tiene a todos como protagonistas, a los productores, a los escritores, a los editorialistas y por sobre todo a los lectores. Inaugurar esta sexta feria del libro peronista, creo que habla las claras del proceso histórico que el peronismo ha vivido en los últimos años. La verdad es que un libro significa no solamente tener la posibilidad de transmitir conocimiento, transmitir historias, valores, distintos temas que hacen seguramente la problemática de la humanidad, sino también significa guardar muchas veces para las generaciones que vienen, el legado de lo que pasó, el legado de lo que nos tocó vivir como ciudadanos en un momento determinado en un país. Y creo que ese primer peronismo del 46 hasta el año 55 fue un peronismo que estuvo rico por donde se lo mire. Creo que el peronismo, si se lo puede caracterizar por algo, no es porque es un partido político, no es porque es un partido que ha transformado la política en nuestro país, y yo diría que no solamente en nuestro país, sino también en nuestro continente, sino porque realmente ha hecho una verdadera revolución cultural. Más que nunca nosotros necesitamos de eso que solamente tiene el peronismo y que es su gloriosa militancia. Su gloriosa militancia, bueno, hoy acá en esta feria del libro de temática peronista, seguramente vamos a poder ver y observar y tener el placer de leer acciones y realidades de toda la historia del nacimiento del peronismo y también de grandes epopeyas de nuestra militancia, de nuestra gente. Nada pudo haber sido realidad si no era Perón, Evita y el pueblo. Sin el pueblo tampoco se podría haber hecho.